Y esto es para ti Jorge, este es tu grupo, K2 Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Y este es el sabor de tu grupo, K2 Grupo K2, mejor que luna Yo quiero volver a verte Yo quiero volver a verte, volver a bailar contigo Volver a bailar contigo, la música de aquel disco La música de aquel disco, que me gusta tanto Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido